Desde que te conozco, me tiembra el pulso al escribir mi nombre, Desde que te conozco, tengo mi corazón asegurado a todo riesgo, Desde que te conozco, me como la vida a suspiros, Y vuelan cometas donde ayer había plomo y anzuelos, Mirarte, es ver mi futuro en capítulos. Todo esto ocurre desde que te conozco, Porque antes de conocerte, vivía cada día esperando la noche siguiente, Entraba en algunos cuerpos buscando la puerta de salida, Y a diario, me daba de hostias con mi pasado. Viviendo deprisa perdí mucho tiempo, Y entre el humo de mi propia sombra, era imposible mirar con claridad a ninguna mujer. Fui un hombre de paso en medio de ningún lugar. No sé de qué manera entraste porque yo no abrí ninguna puerta, Mis candados estaban cerrados, Y aunque en mi memoria hacía menos frío que en tu vida, Derretiste con tu vientre el iceberg de mi cama. Me cachaste el alma con la mirada, Y con las manos en voz baja me guistaste de encima la tristeza. Desde que te conozco, tengo alas, Porque tú me enseñaste cómo usarlas. Y con las manos en voz alta. Mis candados.